Empezamos la venta de fichas en enero y ahorita todavía nos quedan fichas. El examen de admisión es el 30 de mayo y tenemos cupo para 800 alumnos. Aquí en la escuela se les dan los datos que necesitan y asistir aquí a la escuela y aquí se les da la guía para el examen de admisión. ¿Hasta el momento cuántos jóvenes han solicitado su registro? 400 alumnos y vamos a tener otro examen de admisión después del 30 de mayo. Tenemos registrados ahorita 400, nos faltan todavía 400. ¿En total este plantel cuántos alumnos tiene actualmente? Actualmente tenemos 1.250 aproximadamente y ahorita vamos a abrir otros dos grupos de primero, vamos a añadir 100 alumnos más. ¿Eso quiere decir que el COVACA ha tenido un buen éxito? Un buen éxito, claro que sí y también tenemos la construcción de más aulas. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.